Ni el tato, aquí no se libra ni el tato chavales Un día más y esto ya no hay quien lo pare, ¿oíste? Día tras día, entrenando en una semanita que nos estamos marcando chavales Entrenar, entrenar y entrenar, no queda otra Quien entrena anda y quien entrena mucho Y bien, vuela Así que vamos a por el entreno de hoy amigos Pues en el día de hoy vamos a ir a por una ruta que será de unos 44 kilómetros más o menos aproximadamente, ¿vale? Nos saldrán como unos mil metros positivos Y es bastante gracioso esto porque estoy siguiendo una ruta que es la misma o muy similar a una carrera que solía hacer cuando competía en ciclismo o el trojón del terrango Y después de un porrón de años de haber hecho esas carreras y de no pasar por aquí Pues hoy es un poco gracioso, recordadme cositas por aquí la verdad Aprovechamos también para probar el 10-30 con el track metido, ¿vale? Le he metido un track sobre todo pues para adaptarme y para saber utilizarlo bien De cara al camino de Santiago que la próxima semana nos tiramos a hacer el camino de Santiago bici carretera Casi 180 kilómetros al día En dos días ¡Ey! Escuchar, ¿eh? ¿No se escucha? ¡Clan, clan, 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 ¿eh? Deja el pedaleo arreglado, bici a punto A camino de Santiago, ¿eh? Peña de Oviedo o alrededores Santirson, Padrón, Manzanera y Vuelta pa' casa Esa fue la ruta que hice, ¿vale? No obstante, en Estraba, Perfil, Tiempos y toda la pesca Javier Ordieres, ahí lo podéis ver todo Y cambiando un poquito de tema Hoy es el día, ¿eh? Pues amigos Que Dios reparta suerte Porque lo que viene siendo Le doy la vuelta a la cámara Le doy la vuelta a la cámara Ahí me enfoco Lo que viene siendo De ilusión Vamos más que sobra, chavales Pues me voy a ir ahora a comprar Unos geles Geles seguramente que los compre de 2-2 Y luego también voy a pillarme Algo más de material Todo de cara al... ¿Cómo se llama este? Al camino Al camino de Santiago, ¿vale? Para ir preparándolo un poco más El camino de Santiago lo vamos a hacer De miércoles y jueves O sea, va a ser etapa miércoles Y etapa jueves Y el viernes volvemos, ¿vale? Tengo bastantes días Pero bueno, quiero ir preparándolo ya Porque la semana que viene Me parece a mí que voy a estar bastante estresado, ¿vale? Entre preparados entrenamientos Dejarlo todo preparado Preparar vídeos también Mientras estén al camino Ese tipo de cosas Con lo cual vamos a intentar Adelantar cositas Preparar material Y luego ya Semana que viene Un poco más relajado Bueno, mirad, ¿eh? Me he pillado Un candado para la bici Para la fixer, ¿vale? Porque es que no lo puedo usar Por la ciudad de momento, macho Porque al no tener el candado No lo puedo dejar en ningún sitio Luego, me he pillado Eh, geles de 2, 2, 2, 6 De, eh, bueno, se ve De melón Y de Coca-Cola, ¿vale? De 50 y de 100 miligramos En el camión, Santiago Yo creo que Voy a usar bastante poco De esto Y voy a tirar más El rollito sandwich Y parar a comer A algún lado Una cosa así Pero Me llevo de estos Por si acaso Nos mete un pajarón Una cosa así Y luego Me he pillado Unas calas ¿Qué pasa? Para reyes, tío Para reyes, eh Para reyes Espero cambiarlas, eh Paulita Sé que de vez en cuando Ves este vídeo Vete apuntándola Y Estas estaban ya Hechas un cristo Pero un cristo Absoluto, ¿vale? Yo cuando corría, tío Había las rojas Y las negras Las rojas Perdón, las negras Que eran las fijas Y las rojas Las que se movían un poco Pero al parecer Han sacado Unas grises Que yo esto Sí que no lo sabía Y que a veces es como Intermedio ¿Vale? No va fijo Pero tampoco se mueve Tanto como las rojas Pues las voy a cambiar Y las voy a probar Mañana las probamos Y digo mañana Las probamos Porque Tanto Mañana que es viernes Como sábado Y hoy que ha sido jueves Los tres días Quiero meter Bici ¿Vale? Quiero meter Entrenamiento en bici Hoy fueron dos horas Mañana espero que sean Tres horas Y el sábado Si se puede Espero que sean Ahí Cuatro horas ¿Vale? Aparte del propio Entrenamiento De que esto Pues obviamente Por los niveles de forma Nos viene muy bien Por esto Y por A ver A ver A ver A ver Esto 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 El culete El culete Tío El culete Sobre todo Por adaptar El culo Al sillín ¿Vale? Y a los culotes Y demás Porque si no En el camino de Santiago Que van a ser Eso pues 170 180 180 Al día Y que vamos A ver El rollo Tranquilo Con lo cual Van a ser Ocho horas O nueve horas Al día O sea Un día Y al día siguiente Pues otras Ocho horas O nueve horas Ahí sentado Cuidado Que hay que tener En el culillo Bien entrenadillo Que si no Vandré a Japón Pues nada Chavales Dejamos El vídeo De hoy aquí Me voy a quedar Cambiando las calas A las zapas Y a ver Si para reyes Pauleta Pauleta A ver si para reyes Caen unas zapas nuevas Nos vemos En el próximo vídeo Trail running a saco Un abrazo Mañana Como digo Saldremos A darle Lija De nuevo A la bici Trail running a saco Un abrazo Adiós amigos Oye A cruzar los dedos Con el UTMB Chao